Buenas gente, ¿cómo están? Bueno, acá haciendo un videito para cortar un poco la semana Ya que esta fecha no se va a jugar, se va a jugar entre semana Quería hablar un poquito del rival que nos vamos a enfrentar, argentinos Más que nada, ¿cómo le jugaría yo a Argentino Junior? Ya lo vi varias veces, varios partidos Juega con una línea de tres A mi gusto no tan segura Es como que Argentino Junior yo lo veo como que son dos equipos Uno para atacar, otro para defender Y como que cambia la... No la manera de jugar, pero sí cambia la efectividad De un partido a otro o en el mismo partido O sea, un partido te puede ganar 3 a 0 Y al otro partido perder 3 a 1 No sabés cuál es el equipo Incluso con Colón iba ganando 1 a 0 Y en un ratito lo perdió 3 a 1 Son dos cosas distintas Una línea de tres juega No está jugando Torrent, está jugando Di Césare Con Villalba por un costado Y de último está Galván, jugador de Racing Ex-jugador de Racing que a mí no me gusta Después juega con Moyano, Redondo Que es el que entrega la pelota limpia El que hace cambio de frente, toca para los costados Le da lo limpia al juego Y después rompe con Montiel, rompe con Cabrera Que son los rapiditos Y terminan para Gondú Tampoco está jugando Ábalos Viene al bosque, así que Yo este partido no lo jugaría con doble 5 No perdería 2-5 Lo dejaría el uruguayo solo, Sarabia Para pelear la mitad de la cancha Con Redondo en este caso Y si jugaría bien por las puntas Jugaría bien profundo con Abaldo Con Benja Con Ramírez Con Tarragona Y de Blasis para mí tirado a un costado está perdido Así que o no lo pongo O lo pongo tipo de enganche de 10 Y podría agregar en lugar de Bolívar Algún delantero más O puede ser Mamini O ponerlo a Benja Y atacarlo, 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 atacarlo Que es flojo Ellos salen, fíjense que cuando hay un saque de meta No revoían ninguna Siempre salen como salía antes de Defensa y Justicia Con un saín Que tocan ahí en el costado del área chica Van tocando, que me da una bronca cuando juegan así Ahí hay que salir a presionarlo Y a tirar las líneas bien arriba Y no dejarlo salir Atacarlo y presionarlo Hay que ganar sí o sí Así que Una de las cosas que se me ocurría Era jugar con Gifrey Que está recuperado de 3 Y el volante que nunca tenemos Que siempre es Benja O Abaldo O de Blasis por izquierda Que siempre juegan mal Es jugar con Colazo ahí Que también está recuperado Que haga de volante Que no vaya y venga Sino que volantee Que volantee para la contención Y le dé un buen pie a la parte izquierda de la cancha Entonces jugaría por la derecha Con Enrique y Abaldo Y por la izquierda con Gifrey Y Colazo Y después me queda esa duda Sacaría a Bolívar Y pondría un punta más Y a jugársela a todas Así que bueno, nada Comentar un poco lo que había pensado Más adelante vamos a hablar Sobre la previa Que falta mucho Así que vamos luego Y hay que sumar Y hay que ganar Y hay que ganar Y hay que hacer